La joven modelo es una de las latinas más atrevidas de las redes sociales. Alexa de ya no sabe que sus curvas son una bomba ardiente en Instagram. Por eso sabe mantener alerta a su público, no solo con sus fotografías sino también con sus cortos vídeos. La hija de Mirka de ya no suele sorprender con prendas diminutas y toques eróticos que la han convertido en uno de los rostros latinos más ardientes de las redes sociales. Las vastas publicaciones de la joven modelo suelen estar tan cargadas de sensualidad como las mismas que realizan otras celebridades como Kim, Demi Rose y Susie Cortez. Todas ellas siempre han sido reconocidas por el erotismo en sus cuentas sociales y porque físicamente también comparten el mismo atractivo, el tamaño exuberante de sus curvas. Captura de Instagram de Alexa de Llanos Captura de Instagram de Alexa de Llanos Uno de los bikinis con los que llamó más la atención, fue en el que lució con encajes, los cuales podrían confundirse con una prenda íntima, más que con un traje de baño. No eh no ¡Gracias!